Bueno, hoy es una jornada muy especial. Hemos tenido el placer de tener testimonios de toda la gente de la provincia que ha estado y sigue estando aquí también y esperando su momento para ingresar al Complejo Deportivo Municipal. ¿Cómo ha surgido la idea de traerla a Leda justamente a nuestra ciudad? Bueno, hoy es una jornada importante, como vos lo mencionabas. Que Leda esté en Caleta Olivia tiene mucho que ver con la decisión de ella, de querer venir, de sentir la necesidad de venir a un lugar donde sentía energía o sentía que tenía que estar acá. No fue difícil que ella llegue, primero por el temporal, después cuestiones que vinieron surgiendo que imposibilitaba que esté presente en Caleta Olivia. Bueno, finalmente se dio, está acá. También tengo que destacar el gran equipo de trabajo de todos los sectores que hoy hicieron que esto sea posible. Es un esfuerzo grande el que se está haciendo a través del municipio también. Porque obviamente ya estamos viendo algunos de los puestos que se están colocando alrededor del Complejo Deportivo Municipal. ¿Cómo para realizar también un marco de cordialidad con la gente que vaya saliendo y vaya llegando? Sí, esto estaba previsto y pensado para la semana pasada anterior que se suspendió por las inclepencias del tiempo. Hoy tiene la particularidad que van a ser dos días en uno. Que eso tiene que ver al gran equipo de trabajo que está comprometido en una labor de más de 24 horas. Así que, y también, bueno, esto que estén los chicos, los vendedores, los artesanos, que sea una fiesta, ¿no? Una gran jornada para todos los vecinos y para los vecinos que nos visitan, ¿no? De las otras localidades, de distintas partes de la provincia, también vecinos de la provincia de Chubut. Así que, bueno, que sea un día, que sea un día de fiesta para todos. Bueno, hemos tenido también la oportunidad de ver un Complejo Deportivo Municipal llenísimo, con mucha gente esperando también su momento para ingresar. Esto también habla a las claras de la necesidad de la gente de tener un poquito más de esperanza, ¿no? Sí, la gente, en un momento tan crítico, en un momento muy complicado a nivel país, los vecinos necesitaban una caricia, ¿no? Una caricia al alma y, bueno, hoy se la estamos dando, ¿no? Hicimos posible que esta actividad sea para ellos. Esa caricia, como te decía, esa necesidad de fe. Bueno, hoy tenemos, como decís, vecinos de muchas creencias, pero al fin todos juntos, ¿no? Todos juntos por un solo objetivo. La vida continúa. Hay que tratar de ser empáticos, solidarios. Hay que hacer la acción de bien todos los días, ¿no? Podíamos ver también que las chicas, bueno, llevaban café a la gente que está de pie y que todavía se encuentra afuera esperando para ingresar. Sí, era un poco en la organización tratar de atenderlos, tratar de contenerlos, asistirlos, que la espera no sea dura y que, obviamente, el compromiso de Leda es poder estar con todos. Así que ojalá que se desarrolle de la mejor manera hoy. Gracias a ustedes.